... maldiciones genéticas que vienen ya históricas. Exactamente, por eso hay lo que se llama sanidad generacional, y nosotros la practicamos en la parroquia, que es la sanidad de todas las ataduras que se traen a través de la herencia y las acciones de nuestros mayores. Acá suponemos que, pero puede darse el caso acá, que haya algo que hizo el papá o la mamá y que lo esté pagando la hija? No, el papá y la mamá no. No, 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 no. Esto para mí comenzó como una infestación, que era la visita de ese angelito con el que decían hablar en la casa, y que llegan a hablar de las hermanas. La envidia, digamos, tiene características, vamos a suponer que sea una envidia o una maldición, tiene características muy específicas frente a algo que puede ser, o la belleza de la chica, o la vida, cualquier envidia puede transformarse en una... En una infestación primero, en una infestación primero. Una envidia inocente, digamos, una envidia de una chica que a lo mejor, pero tiene que tener contra un espíritu muy débil, como receptáculo de esto. Porque no existe a los sacramentos, por ejemplo. Digo, pero a ver, vamos a suponer, no todas las personas son religiosas, y no todas las personas están poseídas. Exactamente. No significa que... No tener una religión no significa que esté poseído. No, 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 porque la infestación también puede darse en el caso de un creyente. Y muchos santos fueron también vejados por el demonio, ¿no es cierto? El padre Pío, por ejemplo, sufría, en su propio claustro, sufría los golpes de Satanás. O sea que también llega la persona creyente. No se necesita ser pecador para recibir una visita satánica. Pero sí se necesita estar advertido de que esa visita puede lastimar tanto el presente de la persona como su futuro. A partir de... Vos hiciste tres exorcismos. Sí, señor, sí. Dos en el caso de Noelia, ¿no es cierto? Dos en el caso de Noelia. Dos en el caso de Noelia. O sea, uno... Pero de uno sacaste dos espíritus... Sí, señor. ...y después el tercero. Exactamente, sí. ¿Cómo se sabe que va quedando un espíritu maligno? Porque si lo siento, va a ser. Yo le explico esto como las diferentes dimensiones, las diferentes caras de un cubo. Uno puede escuchar, el exorcista ya tiene el costumbre de eso. Yo llevo más de 150 exorcismos hechos. Esas diferentes caras del cubo va mostrando una y otra personalidad habitante en el sujeto que está victimizado por Satanás. Ahí yo logro reconocer a las tres personas, que justamente son la más fuerte Amanda, Sada, la madre, y Ximena, la hermana menor. Estas personalidades son atadas... Es una familia inexistente para las familias. Es una familia que existió, habitaba en ella nada más. Exactamente. Y las primeras de ellas dos son atraídas. ¿Y qué pasó con esas personas? ¿Murieron? Esas personas murieron. Murieron. Primero muere Amanda, y Amanda muere en un accidente, ahogada. ¿Quién le contó a eso? Las propias. ¿Quién le contó esa historia? Esas son las conclusiones exactas de todo lo que hablamos con la nena y lo que yo conozco... O sea, son lo que ella sabe de la vida de Cosa. Exactamente. O sea, la primera que muere es Amanda, el exorcismo. Pero atrapada por un engaño satánico, que en esa pérdida de su vida fue a causa de la madre que la ahogó, y no fue así. O sea, ella tenía la idea de que la madre la había ahogado. Es uno de los personajes que ella tenía adentro. El más importante... Que no sabemos en qué generación estaba. No sabemos en qué generación, pero sí era la niña de 8 años a la vez a la que dio su papá. No, Simena. Pero es Jimena. Simena. Una más pequeñita todavía, que tendría 3 o 4 años, que estaba acompañada por su madre, Sada. Ellas dos sobrevivieron, por supuesto, a Amanda, y usted en el primer video puede ver muy bien que ella grita el nombre de Amanda. Lo grita. Pero el grito no corresponde a Amanda, sino a su madre, desesperada por el ahogo que estaba viviendo esta hija, Amanda. ¿Y ella tiene memoria de eso? ¿La nena? Sí. No, esto no lo puede recordar. No lo puede recordar. No, no, no. Y está bien que no lo recuerde porque esa es la misericordia de Dios. Ella ha comenzado una nueva vida, y todos deseamos que esa vida sea el mayor éxito posible. No, no, no. No, no. Gracias.